Déjame echarte un cuento. Yo era parte de la Fuerza de Defensa, la séptima compañía de infantería Macho del Monte. ¡Toma, los Macho del Monte! ¡Lealtad sin precios, ni duda! En aquellos días, cuando el hombre fuerte de Panamá daba una orden, no había ni un paso atrás. Era más guapo que la calampota. Me lo imaginé ya. Los delitos menores a cuatro años no cohen cárcel. Eso es servicio comunitario, mi rey. Como el taxi, como el bota. La Fiscalía investiga la desaparición de 19.000 dosis de fentanilo. No sé qué pasó por el área donde yo estoy trabajando. Te hicieron una cama. ¿Y quién sabe? Y no te dejes agarrar, porque donde te agarran te llevan a preventiva y de ahí no sales en meses. Ay, yo no creo que él sea culpable. Él es muy buena gente. Escuchar todo. Cacique locore. Tú lo que tienes que hacer es pagar tus días en el cepo. Yo no voy para el cepo. Queremos lo mismo para la comarca. Este es mi par. ¡Quiero mi oro! Cacique. Pero blandón. Inundar comarca. Ya viene con la vaina de la inundación. Cacique rata. No dar cara. Y ese que está allá, ser hijo de gran cacique. Y otro más. ¿Y tú, pendejo? ¿Sabes cuánto cuesta una vida humana? ¿Le has puesto precio? ¿Te acuerdas de tu juramento? Porque aquí no hay medicina, no hay insumo. ¿Qué vamos a hacer? Si nos reelegimos, Open Bar para todos. ¡Bien! ¿Por qué usted gana 13 mil dólares al mes? Pregúntame de nuevo, que no lo entiendo. Señora, ¿a usted qué le pasa? Soy periodista. Exijo respuesta. El único que me puede votar es el señor presidente. Se han perdido muchos medicamentos. Yo no voy a renunciar. ¡Ay, auxilio! ¡Ay, auxilio! ¡Ay, terrible! ¡Ay, terrible!